Música Estamos en las acciones que conllevan a la conservación del recurso hídrico, sobre todo hacia futuro, con la preocupación que se da ahora de este crecimiento desmedido que tiene la región del Oriente Antioqueño. Nuestra preocupación como líderes comunitarios se da en la legislación, tanto desde las cabeceras municipales, a través de los lineamientos del plan de ordenamiento territorial y las acciones de la corporación para nosotros, la Autónoma Regional Río Negronare Cornare, puesto que se dificulta cuando la articulación no es completa, entre esas dos instancias. Ahí es donde se produce, digamos, como una alteración de los recursos naturales que trae como consecuencia la disminución del recurso hídrico y la preocupación hacia el futuro del sostenimiento de la vida que es el agua. Música 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 Música